Hoy no sabía qué título ponerle en la editorial. Me gusta mucho el libro Oppenheimer, el Sálvese Quien Pueda, pero no era para hoy. Hoy creo que es... ¿Dónde está el piloto? Habló del piloto. Dijo que como estatus medio mezclado en campaña, prefirió no hablar. ¿Y dónde está la copiloto? La copiloto, hoy escuché un chiste, no lo voy a decir para no pelearme con los kirchneristas, pero estaba muy gracioso el chiste que le hicieron. Bueno, de cosas de la semana es... No voy a contarte lo del saqueo, están todos con un cagazo más o menos acá en Bariloche, acá hay medidas de seguridad tomadas por los comerciantes, y vos sabés que el que tiene un mercadito, el que tiene una despensa, sabe que eso va a ser a los chicos, no va a ser a los grandes. Y va a ser cuando menos lo esperen. Si se lo creen o no se lo creen por las redes sociales o por el incentivo de los medios de comunicación, no lo sé, no lo sé. Si es por hambre o por tener un televisor más grande, no lo sé. Lo mismo que le dijeron a los políticos hace dos semanas atrás, es lo que le están diciendo de otra forma. No es el que se vayan todos, es que se escuchen los mensajes. Hoy, en pleno día de quilombo, tratan la ley de alquiler. En pleno día post-pandemia se dice poco. Aparece Cherruti a decir una barbaridad que hasta no sé si le va a costar el puesto. Dejemos eso para Buenos Aires. Acá tenemos otras realidades. Copetel, mañana cierra el plazo para presentación de listas. Hay recontra pocos interesados en presentar listas y en votar. Copetel que tiró saldo negativo, compró un medio de comunicación, y eso hay que decirlo, eligió comprar el cable y el saldo es negativo. ¿Qué significa que el saldo es negativo? Que no dan los números. Y hay cosas que no se plantean porque tienen que ver con Copetel, y como Copetel es de afuera, entonces un sector que estaba armando listas me cuenta y me dice, Cherruti, ¿te das cuenta de una cosa? La gente no quiere presentar listas porque quieren que se hagan cargo del quilombo que están haciendo. Al mejor estilo de lo que pasa en Buenos Aires. Marcelo Contardi, que está tan contento, y se lo ve por ahí tan oligarca hoy por hoy, hay que responder a ese número. Mucha fiesta linda, mucho canapé para arriba en el aniversario de Copetel, pero ¿cómo están los números? ¿Cómo se responde con el patrimonio a eso? Porque esa es una de las condiciones para ser presidente. Digo, ¿dónde está la responsabilidad de llevar adelante lo que todos los socios tienen? Y ese tema no se habla. ¿Por qué? Por la pauta. ¿Por qué va a ser? Por la pauta que pone Copetel. Copetel se cagó en los medios de comunicación al comprar un cable. Al querer puentear a todos los periodistas de acá. Copetel no es. Marcelo Contardi, Pablo Giordano. Eso es Copetel hoy por hoy. Después lo vamos a hablar. Y lo vamos a invitar a ellos para hablar porque uno no los está acusando, uno está viendo una visión. Quizás equivocada. Pogliano en Viedma. El intendente fue a Viedma, mostró fotos de que se reunió con el DPA para ver cómo está el avance de la planta cloacal. Dos o tres cositas más. ¿Me contó un pajarito de esos que no tendrían que hablar? Que literalmente están casi todas las puertas cerradas. ¿Qué significa eso? Que hay un bloqueo en el gobierno de Arabella Carreras de incertidumbre económica que no permite flexibilizar las obras que están en curso. Se hace difícil ir a golpear un ministerio cuando los secretarios o ministros no tienen respuestas. Cuando están haciendo tiempo para que llegue Alberto Breltinec. Haciendo tiempo. Así se llama la obra en Viedma. La semana pasada nos dijeron, nunca vi Viedma tan vacío. ¿Se acuerda? Paritarios, esto nos lo dejamos, aquí nos lo dejamos. Lo que más se vio de, lo que pienso yo de Bariloche es que Arabella es candidata. A propósito del domingo hay una emisión especial de Con Voz y Voto en Bariloche donde están todos los candidatos de intendente y no es menor. Bariloche es una de las plazas más interesantes para el sector nacional y por supuesto para definir un poco la economía de lo que es Río Negro. No quitemos el valle pero sabemos que están los ojos puestos en Bariloche. Y con estas noticias actuales de los saqueos y toda esa historia no es menor mirar Bariloche hoy por hoy. Lo que más se vio, le quiero contar dos cositas y ya termino. A mí siempre me sorprende lo que termina pasando en las redes sociales nuestras, las que manejamos nosotros, de qué es el contenido que la gente quiere ver. Qué es lo que más consume y qué es lo que más le llama la atención. ¿No es cierto? Lo que más le llamó la atención, además de la Ruta 40, que sigue dando vueltas ese video, es a Oscar Cacho Romero hablando de Milley. Eso fue el segundo video más visto de la semana y uno de los más vistos de Río Negro. Porque analizamos todo, cómo impacta esto en toda la región. Este pequeño programa que se hace acá en el culo del mundo, quizás nos falta la cámara robótica, nos falta mejorar un montón de cosas, tiene tanto impacto que genera unas disrupciones, como el pequeño aleteo. Y no es que me la crea, es que sabemos usar las redes. Porque lo mismo se podría hacer, pero si no sabés usar las redes no son nada. Y los periodistas necesitamos salir, mostrar lo que somos. Y acá en Bolsón se genera mucha de la política que puede trascender la provincia. Lo último para contarte es, hoy no llegué porque estaba corto de tiempo, pero la semana que viene en este monitor de acá atrás te voy a mostrar el boletín oficial. Te voy a mostrar los pagos que se hacen, de los cuales venimos resaltando en los últimos meses los que se hacen para turismo. ¿Viste cuando traemos al fulano de tal que es famoso, a la fulana de tal, a la comisión encargada, déjame que nosotros pagamos el hotel, déjame que nosotros pagamos la comida. No, 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 el transfer te lo pago yo. Pero, ¿lo que gasta turismo para el resultado que tiene? La semana pasada o la anterior estuvo la secretaria de la Cámara de Turismo, la directora de la Cámara de Turismo, presidenta, nos habló de sus números parciales. Los otros números son los que usted ve en la calle. La plata que se invierte en turismo, hay que ponerla y cuantificarla, y está en el boletín. Esa es la que se puede contar. Y vamos a contar cuánta plata se pone en la Secretaría de Turismo. Porque es mucho más de lo que se pone en deporte, es mucho más de lo que se pone en cultura, que está olvidado. Y es mucho más de lo que se dedica, quizás, a algún merendero.